El secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reúne con diputados en el Congreso de la República. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con un grupo de diputados del Congreso de la República, encabezados por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Manuel Conde. Congresistas catalogaron como positiva la reunión. Ha sido un diálogo muy sincero, muy abierto, muy objetivo. Hemos hablado sobre las condiciones que han imperado en el proceso electoral desde su convocatoria hasta la etapa en que nos encontramos. Pudimos trasladarle con la libertad y la franqueza con la que desde el Congreso se dicen las cosas. Han tenido la atención, han tenido la dedicación en su misión de poder tomar nota y de poder también entrar a un intercambio de opiniones que giraron alrededor del fortalecimiento de los sistemas democráticos en América Latina, el fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país, la consolidación de la paz social, política, económica e intercultural que Guatemala requiere, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre ellas los partidos políticos. Así que ha sido un diálogo altamente positivo. Se planteó por el diputado Argueta la necesidad de una asistencia de la OEA para fortalecer las instituciones democráticas. El diputado Alan Rodríguez planteó la necesidad de tener un ejercicio transparente en el manejo de resultados electorales. El diputado Gerber Figueroa mencionó cómo garantizar los derechos humanos a la participación. El diputado Rojas planteó la necesidad de tener una observación internacional más objetiva, más amplia, no dirigida a uno de los sectores o grupos de interés, sino más abierta. Representantes del CACIF se pronunciaron sobre el desarrollo del proceso electoral y la reunión que sostendrán con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Yo creo que es una buena visita. Nosotros vamos a tener la oportunidad de juntarnos con él el día de mañana. Es importante venir al país, escuchar todas las voces que han visto cómo ha caminado este proceso y que de eso él pueda emitir un informe que emitirá después de las elecciones como tal. Bueno, yo creo que aquí nosotros estamos en un país donde existe una ley, existe un orden constitucional. En la medida en que el mismo se respete vamos a tener una segunda vuelta y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y aceptar lo que por ley y por lo que el pueblo escoja debemos de tener. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Luis Almagro permanecerá en el país hasta el 4 de agosto, el viernes, atendiendo a la invitación que el pasado 26 de julio le realizó el presidente de la República. Además, el secretario general de la OEA ya se ha reunido con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, también tiene agendado reuniones con magistrados de la Corte de Constitucionalidad, organizaciones de la sociedad civil, miembros del sector privado, candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.